el uso de la palabra en la continuación del debate a la legisladora Dayana Paz. Muy buenas tardes, señor presidente encargado, colegas legisladores, y miembros de la comunidad educativa, un saludo muy cordial también, a el cantón Durán, que está muy pendiente hoy de este debate en la Asamblea Nacional. Visibilizar o viabilizar, mejor dicho, viabilizar la creación de una nueva universidad es sin duda brindarle la oportunidad de soñar y de prosperar a toda una población. En el caso de la Universidad Bolivariana del Ecuador se evidencia un trabajo correctamente articulado, buen desempeño de funcionarios y una eficiente gestión. Para la creación de una universidad se debe cumplir con una serie de procesos para demostrar pertinencia de la propuesta técnica académica de la institución que quiere empezar a operar en un determinado sector. El 13 de junio de 2017, el Consejo Fundacional de la Universidad Bolivariana del Ecuador solicita al Consejo de Educación Superior iniciar el trámite para el proceso de creación de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El Consejo de Aseguramiento de la Calidad determinó que el proceso de creación de esta universidad demuestra que su misión y visión tiene correspondencia con las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación con la sociedad. La planificación del claustro de profesores considerada para el primer año y la dedicación a tiempo completo asegura su cooperatividad en la atención de los estudiantes que se espera accedan a la matrícula prevista para el proyecto. La matriz de dicha institución de educación superior será en el cantón Durán de la provincia del Guayas. Según cifras del INEC, este cantón tiene una de las tasas de crecimiento demográfico más altas del país, lo cual representa un aumento en la demanda de servicios básicos y de instituciones de educación. Sin embargo, apenas el 10.33% de la población de Durán cuenta con formación superior de acuerdo al CES, lo que repercute directamente en otros problemas sociales, como son los altos índices de violencia y de pobreza. Adicionalmente, el cantón Durán se encuentra en una de las zonas industrias industriales de exportación más importantes del país y, sin embargo, la tecnificación y la profesionalización del talento humano no ha sido atendido en igual medida que el crecimiento industrial de la zona. Hoy es un día importante para la educación superior en el Ecuador, para la oferta educativa, para el desarrollo, para la economía, pero sobre todo para los estudiantes. Tener cerca de su hogar una institución de educación superior de calidad y con precios accesibles contribuirá a mejorar sus condiciones de vida y su futuro. Estoy convencida de que la educación es el motor transformador de las sociedades. Con esta aprobación estamos dando paso a oportunidades y con las oportunidades las personas toman mejores decisiones sobre sus vidas. Asimismo, esta nueva institución de educación superior que una vez empiece a funcionar será regulada por la ley orgánica de educación superior y deberá cumplir con todos los parámetros que desde el 2018 esta misma comisión incorporó en la reforma a la LOES, regulando con protocolos el acoso sexual en estos espacios, protegiendo a sus estudiantes y buscando siempre, siempre la calidad educativa. Un país de progreso se consigue con cientos de jóvenes cumpliendo sus sueños y aspiraciones con este tipo de iniciativas inicia la prosperidad que todos ansiamos en el Ecuador. Muchas gracias señores y señores asambleístas.